Orientación de luz. Siempre tiene temas a petición. Me han pedido tratar el tema de la usura. La usura, usted escucha mucho que a alguien le han dicho, mira, tú eres usurero, porque la usura es una ganancia excesiva en los intereses de un préstamo o de un valor que a usted le han entregado. Pero antes de tratar este tema, el estilo de orientación de luz y también esta página que hago express que apoya este tema, yo quiero leer lo que dice el Salmo 15, no lo que dice Mario Almonte, sino lo que dice el Salmo 15 en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la rectitud. El que dice de corazón la verdad y no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, no difama a su vecino. Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? El que mira con desprecio a la persona que comete pecado y honra a los que respetan al Señor. El que no se retrata aún jurando en su perjuicio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que obra así nunca fallará. Y hospedarse en la tienda del Señor es estar en su presencia. La situación económica del país, de muchas personas, lo obliga a tomar préstamo. Préstamos en el banco, un préstamo en la cooperativa, un préstamo en una asociación, pero muchas veces la persona ya tiene un préstamo aprobado, tiene una cuota que pagar, se le presenta una situación familiar determinada y acude al prestamista del barrio, al prestamista del distrito municipal, al prestamista de su campo. Y el negocio está bien, está bien prestar, ¿verdad que sí? Y que a usted también, si le han prestado, usted honre su palabra, honre su compromiso y esa confianza que han depositado cuando a usted le entregaron 5 mil o 10 mil pesos, usted la va a cumplir. Ahora bien, ¿dónde llega la situación de usura? Cuando esa persona que dice ser prestamista no tiene un registro, no es verdad que legaliza sus actos o que le paga un abogado, cuando esa persona no genera impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos, sino que te dice, mira, porque yo te estoy cobrando lo del acto, lo de pagaré notarial, mira, son los intereses, y esa persona te prestó 10 mil pesos, y todavía al año tú le has pagado 30 mil pesos y dice que tú todavía le debes el capital. Una persona que sea seria, que sea honrada, que sea un buen cristiano, te va a prestar dinero, pero cada vez que tú le pagues una cuota, debería ir de manera justa y honrada, seria, una parte al capital, una parte de los intereses. Hay gente que dice, yo quisiera ser prestamista porque prestamista le va bien a los que son serios, porque hay prestamistas que tienen hoy muchos apartamentos, mucha tierra, muchos bienes, pero ¿sabe qué? A costa de la presión, de la amargura, de la injusticia, del abuso, un préstamo. Y a veces ese préstamo, como la persona dice que lo ha pagado varias veces, termina un conflicto muchas veces en el Departamento de Asunto Comunitario, o una casa comunitaria, o un tribunal. Porque el excesivo cobro de esos intereses, diría en el campo, llora ante la presencia de Dios. Así yo no quiero tener dinero. Así yo no quiero una casa. Así yo no quiero una jipeta nueva. En base al abuso excesivo de cobro de intereses. Pero querido prestamista, si esa persona te tomó 20 mil pesos y te ha pagado 60 mil, tú no puedes decir, no, porque el compromiso que hizo fue abonar los intereses, y no al capital, pero te ha pagado 60 mil. Ya el capital que tú le prestaste de 20, te lo ha pagado tres veces. Y por eso, y no es castigo divino, usted se da cuenta que el 90% de los prestamistas termina mal. Ah, porque ese cobro excesivo de intereses, ese dinero que tú le has ganado a esa empleada o empleada de zona franca, a ese pobre infeliz de ese ayuntamiento, tú tienes que pagarlo por un lado, no abuse. Yo apoyo los negocios lícitos. Usted lo sabe. Ahora, yo no puedo ir de la mano de un prestamista que abuse, que quiera ahorcar con sus intereses la vida económica de esa persona. No. Y lo triste es que ellos se creen que de verdad están bien, pero pregúntele si les reportan al Estado. Pregúntele si están registrados legalmente. Pregúntele si pagan impuestos. No, son evasoras de impuestos. Entonces, ellos quieren formalizarle el cobro, intimidando, amenazando, que es otro delito, a la persona. Las deudas tienen un carácter civil. No, que tú me vas a pagar por la buena o por la mala. Y van con un puñal, con una pistola enganchada, y le arman show en los espacios de trabajo a las distintas personas o deudores. Entonces, ahí puede generarse un conflito. Una riña que puede temer en muerte. Prestamista, queridos, sean justos. Sean misericordiosos. Y Dios, cuando le toque ser misericordioso contigo, sí, tú que me estás viendo y escuchando, Él lo va a hacer, pero si tú no eres justo con el prójimo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú estás cumpliendo ese mandamiento. Preste, pero preste bien. Préste lo justo. Una tasa de interés que usted pueda calcular la junta justamente. No, Mario, que yo cobro un 10 o un 20. Que quiero, tómalo, deja. Mire, en sentido práctico, no se me sienta usted mal. Usted está abusando. En algún momento, esos intereses altos que tú le has ganado a tanta gente, ese vehículo que tú le quitaste a esa persona, esa casa, ese pagar anatorial que tú manejaste de manera fraudulenta, en algún momento la vida, no Dios, la vida misma, tú tendrás que devolverle a esa persona. Vamos a formalizar negocios. Pero de manera justa. La usura lo dice aquí. Señor, ¿quién podrá operarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura. Cobre lo justo, los intereses legales, y no se evasor de impuestos. Usted quiere que le paguen, pero usted no le reporta al Estado. Usted no paga ni secretario ni paga luz. Y ese acto que usted dice, usted nunca lo registra, a excepción de que usted vaya a hacer ya la ejecución de ese acto. Usted es lo que se lo cobra, pero usted no lo paga, usted lo deja ahí hecho. No es la verdad que usted lo notariza, pocos lo hacen. Así que sea justo en sus préstamos y que Dios a ti te dé prosperidad para que ya tú le pagues a ese prestamista que ha abusado contigo. Y que también, aparte de que abusa, quiere amarte el show. Bendiciones.